Hola gente de youtube, bienvenido a mi canal, soy Lauti y bueno estamos en un video de nuevo, acá en el euro, en el mapa Saibo versión 1.4, así que bueno muchachos estamos presentando un equipito tranqui, un Niveco de Strali 460 y una batallita de Jonas Ponce, una random, así que bueno estamos cargados de tierra si no me equivoco, de tierra con 25 toneladas, estamos acá en Rosario, destino San Pedro con 158 kilómetros por delante y dos horas, a ver, ahí va, ahí dejamos bien el gps, bueno todos los links van a estar en la descripción, el Strali es del South Gamer y como decía antes la batalla de Jonas Ponce, así que bueno vamos muy saliendo, uh, los pares sin querer camión, no sé por qué pasa eso, pero bueno, los bugs, no sé por qué pasa eso, pero bueno, en los bugs, es que bueno vamos muy saliendo tranqui, vio la, vamos con un automático, pero bueno, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, tengo que ir a la izquierda, doblar a la izquierda, a ver de ahí así no viene nadie, bueno, bueno, pagándame, cariper, así que bueno muchacho, no sabía que trae, así que bueno, eh, decidí traer el euro un poco, igual y traje un equipito tranqui, acá doblamos a la derecha, esto no lo agarra el semof, pero bueno, espero que no se me haga tan largo el video, porque como dije, lo estoy subiendo, 10 martes, bueno, estoy grabando ahora los 10 martes, son las, le digo bien, las 10 y cuarto, yo voy a ver si por la tarde ya lo tengo listo el video, así que bueno muchacho, esta es la nueva actualización del mapa saibo, que habían actualizado un poco la ruta creo que era, y habían agregado más, más entrada a los campos, y las ciudades, así que bueno, la verdad que está muy bueno, todavía no lo descubrí esa parte, así que bueno, más adelante vamos a entrar a algún campo, tendría que haberlo hecho eso pronto, acá a la izquierda, acá a la izquierda, ya veníamos como 70, y acá ya nos vamos ya, Buenos Aires y Campana, el Córdoba de Santa Fe, vamos a tirar la derecha, así que bueno, lo vamos a llevar a unos 80, 90 capaz, depende de la burbuja, pero bueno, no tengo tirado, tiene el plodo medio, 85, 90, bueno, se largó la lluvia, va con una velocidad más rápida, porque, No sé si va a ir a bajar Sacamos una fotito Mala ahí porque no pusimos la lona Así que bueno Ay Dios mío que toque Estoy manco hoy en el euro La madre que la pago Ahí está el bus y el cruzero Pero bueno muchachos ahí vamos Te la voy a poner a una velocidad más lenta Que no me molice tanto Así que bueno muchachos Recién acabo sacando el fotito Para ir a la puerta del video Acá después que esa parte nos lleve en corte Que no se haga tan largo 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 Ahí vamos Está muy oscuro Acá para que Que horas son las Casi las 7 de la tarde Con el juego Uh mira Epa San Nicola de los Arroyos Ciudad Nueva Creo que es esta No quiero equivocarme Justo se nos largo la lluvia Vayan ahí Acá la abrazó Ahí vamos muchachos Ah también quiero Bueno está pulgado el cliente Ok espere Quería agradecer Que ya somos 500 y algo Casi 510 Por ahí Una banda de suscriptores Así que Muy agradecido Muchos O sea Es una banda Así que bueno Y el video de los monta Como alrededor de 1500 Visito Una locura Impresionante La verdad que Se ve que le ha gustado Ese video Así que bueno Tiene como ayudar 700 800 likes No se puede creer Casi loco Así que bueno Nos están quedando Nos están quedando unos 27 Para llegar Ya estamos casi casi Así que bueno Muchachos Espero que les haya gustado El viaje Aunque Fue medio Cortito Porque tampoco lo quise Hacer muy largo Pero bueno Así que San Pedro Tenemos un dólar De izquierda No viene nadie De allá Agarramos La verdad Que el mapa Se ha gustado Muy bueno Hay una parte y que están, se agarraba luego paga el progreso la verdad es que mira todas estas entradas si, están muy buenas puede ser que el mapa sea medio pesado y acá donde tengo que ir, ah que es la derecha supongo ahí me están dando unos 50 fps así que bueno muchachos estamos llegando ya mira que buen lugar loco ah acá podemos pesar oh tiene que ir dentro del otro lado pero bueno vamos a pesar a ver con cuanto venimos 40 toneladas eipa vamos a subir esto lo he visto realista en el E-Strali wad mía que calidad de mod del E-Strali la bate también está buena cuando cargas algo según lo que lleves te cambia la carga así que está buenísimo así que bueno todos los links en la descripción como dije antes Así que bueno muchachos Ya estamos casi llegando Así que bueno muchachos Acá estamos Y bueno, espero que les haya gustado el viajecito Un viaje corto, tranqui Así que bueno muchachos Dejen un like si les gusta Suscríbanse Y bueno, espero que les haya gustado Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video O en el directo de jueves Así que bueno muchachos, nos vemos Chau